Y en este momento continuamos con el turno de réplica de Maru Campos, candidata de la coalición Nosune Chihuahua, hasta por 40 segundos. Gracias. Por supuesto que es posible disminuir los índices delictivos. Y más que índices delictivos, son historias de vida, son historias que se sienten y que viven ante la incertidumbre y preocupación de qué es lo que va a pasar entre ellos y entre su familia. Sin pretexto se pueden disminuir estos índices y estas historias de vida. Ya lo hicimos en mi gobierno. La cercanía va a ser la clave. Por eso vamos a instalar los centros de respuesta inmediata en todo el estado para que policías, bomberos y ambulancias estén cercanos a tu familia. Porque no hay garantía más importante que podamos brindar que la de vivir, crecer y desarrollarse en paz.